Saludos y gracias por conectar con nosotros otra vez más a través de la plataforma de la revista de medicina y salud pública. Bueno, en estos días hay mucha bruma en el ambiente acá en Puerto Rico, también un calor intenso, quizás sean situaciones similares en otros países de la región conectados con nosotros en esta transmisión y esto es bien importante que sepamos el impacto que tienen estas condiciones sobre los niños que tienen asma. Así que hemos invitado al experto, amigo de la casa, el doctor Wilfredo de Jesús, quien es neumólogo pediátrico y especialista también en enfermedades raras del pulmón. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, Mayra, saludos. Bueno, y antes de hablar, verá cómo todas estas condiciones que describí al principio pueden afectar a un niño con asma y a cualquier persona también con asma. Hablemos sobre el asma como tal, una condición que puede confundirse con otras y que a menudo va evolucionando con ese paciente. Así que si podamos describir, ¿en qué consiste el asma? Claro, el asma es una enfermedad crónica. Cuando hablamos de asma, hablamos de esta enfermedad que inflama las vías respiratorias y las vías respiratorias entonces pues se ponen más pequeñas y al estar más pequeña pues hace inflamación del punto de vista que llega el momento en que el niño no puede respirar y la manera en que lo presenta es con tos seca, dificultad para respirar, pudiera sentir el pecho apretado, pudiera sentir que pues que de cierta forma se siente que el aire no le entra a sus pulmones. Por lo tanto, el niño puede demostrar que necesita algo de ayuda y por eso entonces llega a la sala de emergencia. Es importante identificar estos signos y síntomas porque puede tomarse en riesgo o ponerse en riesgo la vida de un paciente con asma en la edad pediátrica. Así que el asma, si la pudiéramos definir, es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias y que nos causa dificultad para respirar. Fabi, al ser crónica puede perseguir a ese paciente durante toda su vida adulta, por lo tanto es importante esa intervención temprana y para eso pues queremos ver a que usted nos oriente sobre los tratamientos para que los adultos, los padres, madres y tutores puedan tener bajo control ese asma. Así que, ¿cuál sería el principal consejo una vez se detectan algunos de estos síntomas y llegan a su oficina, doctor? Claro, es importante la evaluación. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos ahora mismo herramientas para poder identificar el asma mucho más certero, aparte del historial, el examen físico, pues existen las pruebas de función pulmonar. Estas pruebas entonces nos ayudan a clasificar el asma entre leve, moderada o severa. Y dependiendo de la clasificación es que entonces vamos a utilizar los medicamentos que están siendo utilizados para esto. Existen dos tipos de medicamentos, los que son de rescate y los que son de mantenimiento. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer esa diferencia es cuándo utilizar un medicamento versus el otro. Entonces, ahí es que hablamos del plan de acción del asma. El plan de acción del asma nos ayuda a saber cuándo es que tenemos que utilizar estos medicamentos. Y en esencia, estos medicamentos lo que hacen es que bajan esa inflamación de la que hablamos ahorita, esa inflamación del pulmón, para que cuando lleguen estos virus, estas bacterias que nos pueden afectar el pulmón, pues no tengamos un ataque de asma, que es lo que nos llevaría a la sala de emergencia. Así que, esa selección de medicamentos y el uso diario de estos medicamentos, al ser una enfermedad crónica, necesitamos estos medicamentos de mantenimiento. Y cuando los utilizamos de diario, pues entonces evitamos ir a la sala de emergencia, evitamos visitar nuestros médicos a menos que sea simplemente de rutina, y evitamos esas hospitalizaciones que nos molestan y nos quitan días de trabajo o de escuela. Doctor, ¿y hay alguna contraindicación para estos medicamentos, verdad, pues tomando en consideración esa vida temprana, y que quizás tenga que ser utilizado ese tratamiento por un largo periodo de tiempo? Existen siempre contraindicaciones para todos los medicamentos, y muchas veces pues hay incluso pacientes que son alérgicos a algunos de los componentes del medicamento. Es bien raro que encontremos un paciente que sea alérgico o que tenga una reacción adversa al medicamento. Siempre lo orientamos sobre esos efectos secundarios que puedan ocurrir, y en el caso de que tengamos un efecto como este, pues podemos siempre utilizar otros medicamentos alternativos que nos ayuden a controlar el asma de nuestros niños. Bueno, y conociendo, verdad, que el planeta lleva ya dos años y medio luchando contra la pandemia, ¿cuál es el efecto que usted ha visto, verdad, que ha tenido sobre los pacientes que usted atiende todo este tiempo de pandemia, verdad, la exposición quizás al COVID, y cómo debemos manejarlo, verdad, los padres que tengamos hijos con asma? Siempre yo le oriento a nuestros pacientes que COVID, al igual que otros virus, puede reaccionar y atacar nuestros sistemas respiratorios, desde la vía aérea alta, como por ejemplo, dándonos síntomas como por ejemplo congestión nasal, estornudo, dolor de garganta, pero también puede darnos infección de las vías aéreas inferiores, como por ejemplo bronquitis, pulmonía, y pues esas son las cosas que queremos evitar. Importantísimo estar vacunado, utilizar la mascarilla, el distanciamiento cuando mediante sea posible, y así vamos a entonces evitar que el COVID, dependiendo de las variantes que sigan apareciendo a través del camino, pues nos afecten el asma de nuestros niños. No sabemos cómo va a reaccionar la mayoría de los niños. Muchos niños sí, lo que tienen son síntomas leves o ninguno, pero ahí hay cierto porcentaje, dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente, pues que pudiera tener síntomas adicionales, y esos síntomas adicionales, pues podría ser que lo lleve a la sala de emergencia, inclusive pudiera el COVID causar un ataque de asma, porque pues es un virus igual que otros, así que eso pues es lo que queremos tratar de evitar. Siempre importante que usted, ante la presencia de alguno de estos síntomas, que ya estamos familiarizados con el COVID, pues discuta la necesidad con su médico de realizarle una prueba. Si la prueba sale positiva, pues ya existen tratamientos, dependiendo de la edad del paciente, para utilizarse antivirales, que se pueden utilizar para mitigar los efectos del COVID, o medicamentos de soporte. Importante, nunca deje de utilizar sus medicamentos de asma, mientras está enfermo con COVID, porque es parte del tratamiento. Continuamos los medicamentos, simplemente añadimos otros que nos ayuden a lograr mejor el control del asma durante el periodo de infección de este virus. Claro, para esa población infantil que sí puede recibir vacunas, ¿cuál, si podemos recordar al público, cuál es el schedule o la agenda de vacunas? Porque sabemos que a nivel de adultos, pues ya las personas con el asma ya pueden recibir hasta un segundo refuerzo. Sí, va a depender de la edad del paciente, ¿verdad? Sabemos que al momento tenemos la dosis de refuerzo, pero la dosis de refuerzo no está indicada para todos los niños. Tenemos dosis a partir de los cinco años, que van a ser aquellas dosis que es las tradicionales, la primera y la segunda. Después, por encima de los doce años, pues entonces vamos a considerar las vacunas adicionales. Es importante tomar en consideración otras comorbilidades. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen ciertas particularidades en las cuales no necesariamente se pueden vacunar, pero esos son casos bien específicos. Siempre es importante que usted discuta todo el calendario de vacunación con su médico y tomar en consideración las necesidades particulares de su niño. En general, la mayoría de los pacientes han tolerado bastante bien la vacuna y los síntomas y los efectos secundarios a ella pueden ser mínimos o nada, en comparación al beneficio que obtenemos de vacunarnos. Aparte de que anteriormente, como recordábamos, las muertes estaban súper altas, mientras ahora pues hallamos muchos contagios, pero no tenemos tantas muertes. ¿Por qué? Porque ya tenemos una inmunidad secundaria a la vacuna que nos ha protegido. De cierta manera, los pacientes de asma también se han beneficiado de eso, pues porque nosotros en las clínicas pues siempre nos orientamos sobre no necesariamente la vacunación de COVID, sino también de influenza y sus vacunas de mantenimiento que son recomendadas por la Academia Americana de Pediatría. Y que tienen que estar en orden para el regreso a clases ahora en agosto. Pero pregunto, doctor, si dentro de las estadísticas de hospitalizaciones por COVID, ¿sabemos qué por ciento de esos casos pediátricos quizás pudieran también presentar asma o si hay alguna relación entre las hospitalizaciones COVID y asma? Interesantemente, los estudios que hemos visto a nivel, ¿verdad? Tanto en Puerto Rico como en otros lugares, hablan sobre que los pacientes de asma no necesariamente se van a enfermar tan severos como aquellos que no tienen asma. Incluso muchos pacientes, la mayoría lo que presentan son síntomas leves o moderados o nada. Por lo tanto, eso es una ventaja, un beneficio, el hecho de que los pacientes que tienen asma no necesariamente presenten síntomas tan severos. Pero de igual manera, no deja de ser importante evitar el contagio y protegernos. Porque sabemos que las secuelas que pudieran ocurrir, pues pudieran ser significativas. A diario vemos pacientes que le dio COVID hace seis meses y ahora mismo, pues tienen todavía síntomas respiratorios en los cuales pueden demostrar fatiga, cansancio, disminución en sus tareas de, o de su, que hablamos de ejercicio, ¿verdad? Cuando hacen ejercicio, pues su desempeño en el ejercicio, pues ya no es el mismo que antes. Así que mantener todas las prevenciones que sean posibles para evitar no solamente los efectos a corto plazo, sino también a largo plazo es sumamente importante más ahora que tenemos tantos contagios. Sí, hablaba también al principio, doctor, sobre las condiciones, ¿verdad?, de nuestro ambiente. Y sabemos que hay factores ambientales que también pueden provocar, ¿verdad?, ataques de asma. Tenemos mucha bruma, polvos del Sahara, los cambios, el incremento en el calor, que incluso sobrepasa los 100 grados. ¿Esto cuán importante es que se pueda manejar la condición de asma en estas condiciones? ¿Y cuál es el consejo para los padres? Ciertamente, el polvo del Sahara, desde que nos conocemos aquí en Puerto Rico, pues es uno de los desacelerantes mayores que tenemos en nuestra población. Y eso, pues, nos pone a riesgo. Sabemos que cuando está la bruma del polvo del Sahara más elevada, cuando están los hongos también, y todo esto es particulado en el ambiente, los pacientes aumentan las visitas a la sala de emergencia y al hospital por la inflamación que este particulado, cuando respiramos, genera en los pulmones. De manera que, pues, más aún, pues, tenemos que utilizar la mascarilla cuando estamos afuera, más aún tenemos que estar en las áreas cerradas, tal vez con filtros de purificación. Y eso, pues, nos va a poder ayudar un poco a mitigar el efecto del polvo del Sahara en relación con el asma. En términos de la ola de calor y las altas temperaturas, sabemos que también puede ser un exacerbante de asma, porque sabemos que los cambios de temperatura drásticos pueden hacer broncopasmo. Y broncopasmo no es otra cosa que un ataque de asma. Por ejemplo, estamos en un sitio, en una oficina que tiene aire acondicionado, y de repente salimos afuera y ese cambio drástico pudiera crearnos una exacerbación de asma. Y, pues, en ese entonces, pues, tenemos que tomar nuestras medidas, ¿verdad? Tal vez ir aclimatándonos, tal vez estar un poquito de tiempo en el pasillo, en lo que vamos poco a poco aclimatándonos, o no necesariamente exponernos a estas temperaturas tan altas, pues, es importante. Lo otro es mantenerse hidratado, porque sabemos que, pues, la deshidratación pudiera también ponernos a riesgo de otras complicaciones. Así que, durante esta temporada de altas temperaturas, mantenerse hidratado, seguir los medicamentos de mantenimiento, va a ser lo más crucial para entonces que esos cambios de temperatura no nos afecten. Así que, es el momento, digamos, que de mayor vigilancia que tienen que tener los adultos que manejan las vidas de menores con asma. Si combinamos esos tres factores, el COVID, la alta temperatura y las esporas de hongo en estas lluvias, posiblemente tenemos la tormenta perfecta para que este verano los niños estén en las salas de emergencia. Para evitar esto, pues, entonces es necesario tener los medicamentos. Si usted no tiene sus medicamentos de rescate, comuníquese con su médico, con su pediatra, con su neumólogo, para tener así su medicamento de rescate, que va a ser aquel que vamos a utilizar cuando tenemos un ataque de asma y continúe con sus medicamentos, tanto dar alergias como también para su control de asma, como fue indicado en su plan de acción discutido con su pediatra. Este, doctor, sobre la fecha de expiración, ¿cuánto duran esos medicamentos para que, verdad, el público tenga, esté apercibido, verdad, de cuándo tiene que desecharlo y ir a su médico a buscar una nueva receta? Sí, cada medicamento tiene distintas fechas de expiración. Siempre es importante reconocer que debe consultar con la compañía o el fabricante y verificar el label de su medicamento. En promedio pueden durar de seis meses a un año, algunos más, algunos menos. Es importante que entonces así tengamos siempre marcado que ese medicamento, pues, tiene esa fecha de expiración y al momento entonces que se esté acercando esa fecha, no esperar ya cuando está expirado, sino que un mes antes, poder entonces buscar o su refill en la farmacia o comunicarse con su médico, ya sea por telemedicina o por visita presencial, para que entonces pueda tener una receta nueva y así utilizarlo. Eso es tanto en la mochila del niño como en la de la casa, porque tenemos a veces distintos inhaladores que utilizamos y llevamos a la escuela o los que utilizamos en la casa, digo al punto. Claro, y esa mochila también tiene que estar más que preparada porque también se avecina la temporada de huracanes, así que ahí tiene que estar ese medicamento también. Pero como usted señala, hay los medicamentos y cada día son también más fáciles de utilizar. Así que si podemos finalizar con quizás alguna indicación sobre medicamentos nuevos o tratamientos nuevos que a lo mejor, ¿verdad?, puedan facilitar ese tratamiento para los menores de edad. Claro, siempre tenemos medicamentos que nos ayudan en el mantenimiento de diario. Y esto es cuando el paciente ya no responde a esas terapias, pues podemos ir subiendo la dosis hasta el punto en que ya el paciente, pues si no tiene control, podemos utilizar otras familias de medicamentos. Se le puede añadir otros inhaladores o incluso podemos utilizar medicamentos inyectables que también se llaman medicamentos biológicos que lo que hacen es apagar esa respuesta que crea el cuerpo ante todas estas exacerbaciones o estos exacerbantes. Y eso se llaman medicamentos biológicos. Usualmente los utilizamos, tanto los neumólogos como los alergistas y pues en combinación, trabajando en conjunto, en una manera multidisciplinaria, podemos entonces lograr el control total de nuestro paciente. Antes de hacer cualquier uso de medicamento por encima de lo que es tradicional, siempre es importante explorar algunos conceptos. Por ejemplo, que el paciente tenga un peso adecuado porque sabemos que los pacientes con obesidad pueden tener problemas adicionales y necesiten tal vez alguna dosis diferente o algunos medicamentos distintos. También tenemos que explorar y controlar las alergias, verificar si el niño es alérgico a los ácaros, a las mascotas, a los hongos. También tenemos que explorar si el paciente tiene apnea de sueño, que también es otra de las cosas que también necesitamos descartar antes de comenzar a escalar medicamentos o hacer cambios de medicamentos. Y lo más importante, si el paciente realmente está tomando los medicamentos o si lo hace de la manera correcta, porque a veces pues no vemos mejoría, pero cuando hablamos con el paciente pues lo está utilizando tal vez no de la frecuencia indicada o tal vez ni siquiera de la manera correcta. Así que repasar siempre cómo se utilizan los medicamentos es crucial en la evaluación de un paciente con hábito. Claro, y por eso pues el adulto a cargo de ese menor es el responsable, responsable, ¿verdad? Así que tiene que orientarse y si tiene preguntas rápidamente consultar con su especialista, el neumólogo pediátrico o el pediatra que hará el referido pertinente. Muchísimas gracias, doctor, por la orientación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y le invitamos a que continúe conectado con la Revista de Medicina y Salud Pública y que comparta esta información y nos siga en todas las plataformas bajo aroba revista MSP. Hasta la próxima. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com